Estás esperando un pedido de correo argentino y como que está pasando el tiempo y no te llega y cuando llamas por teléfono te dicen ¿De qué esperes? Bueno, eso que está pasando a mí y te voy a mostrar algunas cosas que descubrí de la página donde podemos sacar un poco más de información Si venís siguiendo el canal ya sabés que tengo pedidos en AliExpress y de tienda mía Bueno, lo de AliExpress ya lleva más de dos meses y medio y todavía no me llega Inclusive en AliExpress me figura que el pedido fue retenido por aduana, pero retenido de incautado o sea, como que lo desechó aduana Onda Marian, olvídate de tu pedido Pero sin embargo, cuando yo entro a Correo Argentino donde se hace la declaración del pedido y se pagan los impuestos y todo eso Si no sabés de qué te estoy hablando con la declaración de Correo Argentino suscríbete al canal primero y segundo, abajo en la descripción te voy a dejar ese video para que después puedas ver qué es lo que tenés que hacer cuando compras algo en el exterior y te viene a través de Correo Argentino que tenés que declarar para el impuesto de sentencia Mirá, estos dos pedidos son los que yo hablé en el primer video Este que está acá es el del reloj el que compré para que me llegue para mi cumpleaños Lo compré a principio de mayo Me figura, el paquete no pudo pasar la aduana Y mirá, me tira como este cartel así de error Paquete confiscado por aduana O sea, confiscado Lo que yo entiendo es como... Listo, olvídate Marian de tu paquete Pero si nos vamos a Correo Argentino Este es el pedido Y fíjate que acá sigue diciendo en distribución Dicen distribución desde junio O sea, estás... No, es más, creo que desde fin de mayo Y si yo entro a los detalles de acá Y el 22 de junio me marca acá en liberación de aduana Generalmente a los 3-4 días de que aparece en liberación de aduana Ya te llega Sin embargo acá nunca avanzó Y fíjate que esto está ahí en el medio Y desde el 22 de junio O sea, ya estamos hablando de hace un mes que está ahí y nada Pero bueno, acá no tenemos más detalles Pero después descubrí algo que es importante Y esto es lo que te quiero dejar en este video Si vos copias este código de seguimiento Que es el que te dan para seguir el pedido Y en vez de ir al portal de envíos internacionales Nos vamos a la página normal de Correo Argentino Que sería correoargentino.com.ar Y acá dice Hacer el seguimiento de tus envíos Seleccionar el tipo de envío Seleccionamos origen internacional Porque esto viene desde afuera Y el destino es nacional Que es donde va a llegar nuestro paquete Se nos abre esta pestaña Pegamos el número de tracking que tenemos Del seguimiento del pedido Le ponemos que no somos un robot Y consultar Y acá abajo nos dice Trámite de AFIP Tu envío ya ha sido aprobado O sea, ya está hecho todo lo de AFIP Está todo ok Gestión de Correo Argentino Ya tenemos registrado tu pago O sea, acá no me dice nada Ni que fue confiscado por aduana Ni nada O sea, me dice Está todo bien Ya te va a llegar a tu casa Pero acá en los detalles No te muestra más nada O sea, lo último que me muestra Es desde el 5 de junio O sea, antes inclusive que el otro Pero Acá tenemos el truco Si miramos acá abajo Dice Ver movimientos para el seguimiento nacional Lo tocamos Y se nos abre otra pestaña más abajo Y acá tenemos más detalles Por mucho tiempo Me figuraron solamente Estos dos procesos Y hace poquito Me apareció que el 29 del 6 Me dice En proceso de clasificación En el portal internacional No cambió nada Me dice Liberación de aduana Pero acá te dice más en detalle Dónde está el pedido Y eso está bueno Porque vos vas viendo Si va avanzando O no va avanzando Más adelante Hace pocos días Hoy es 19 de julio El 13 de julio Hace poquitos días Me apareció esto CTP Grandes clientes Llegada al centro de procesamiento No sé qué significa Pero Me apareció eso Al día siguiente 14 del 7 CTP Buenos Aires En proceso de clasificación Y yo dije Lo próximo que es Me llega a mi casa No Llegó Pasó un día más 17 del 7 del 2023 Que fue hace dos días atrás Me dice CDD 17 Llegada al centro de procesamiento Por lo que tengo entendido Esto ya es una sucursal De correo argentino Una sucursal cercana a mi casa Desde donde se despacha el pedido Y me llega a mi domicilio En el portal internacional Liberación de aduana Y nada más Todo lo que sucede en este paso No te dice nada Y además Otra cosa que sucede acá Es que te tenés que suscribir al canal Y darle me gusta al video No te olvides de eso Que es gratis Y ayuda un montón Y deja un comentario también Que por ahí te sirve esta info Además Acá te dan Otro número de seguimiento Que es el número de seguimiento Para el pedido A nivel nacional Es lo que está sucediendo En Argentina No es el internacional Ni el alternativo internacional Si no es lo Ya es lo que sucede Dentro del país Te tiro este tip Porque me lo comentaron Varios en el video Yo lo probé Y no lo pude hacer Ni bien llega al país Y todavía no te dan la opción De pagar los impuestos Algunos me decían Que si copias este código Y lo pegás En envíos internacionales O sea Lo pegás acá Como una nueva declaración Muchos me decían Que ya te deja pagarlo Al instante Mucho más rápido Antes de que te llegue el correo Yo lo probé A mi no me funcionó Lo probé con dos pedidos No me funcionó con ninguno Pero varios me comentaron En los videos que si Así que te lo dejo por ahí Porque por ahí te puede servir Para adelantar un poco los procesos Y no tener que esperar A que te llegue el mail Porque a mi me tardó Más de dos semanas En llegar el mail Para que pueda pagar Entonces quizás Puedes adelantar un poco Haciendo todo eso Nos vemos la próxima Gracias por estar ahí Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.